Miren lo que amaneció aquí en la barra. 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 Miren lo que amaneció. Miren lo que amaneció aquí en la barra. Miren lo que amaneció aquí en la barra. Todo el día lo estaban buscando y no lo encontraban. Dailin otra vez está comiendo. Dilein otra vez está comiendo una bola y un galleta. Muchachos, yo apenas voy a bañarme. No puedo creerlo. Muchachos, ya salí de bañarme de bolada. Me tengo que cepillar bien porque tengo como una varaña. Y me paniqueo como cuando... Ya después ni me acuerdo, pero cuando me acabo de bañar es cuando más se siente. Y se me enreda bien feo. Es normal, me imagino, porque no son tus pelos, ¿verdad? Pero sí, voy a darle frijoles a Daniel y dice lo que quiera. Voy a hacer una salsa para unos chiles rellenos que va a traer Yasmín. Y un arroz, nada más que... ¡No tengo arroz! Ven que lo estoy aquí, salbón, diga. Nomás tenía un puñito, este, le encargué a Daniel. Y Daniel anda por allá, entonces a ver, unos 20 minutos mientras hago el caldito. Mi frijolero, ¿sí? Con la cucharita. ¿Con la cucharita? Sí, con la cucharita. Voy a picar la cebolla rápido para ponerlas a freír en mi tabletitita chiquita. Le estaba mandando... ¡Ay, no! Le estaba mandando algo a Dani y se me olvidó. No sé si se canceló. Ay, ¿cómo tarda? ¿Me estás ayudando a lavar trastes? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué traje? No se imaginan lo rico que huele ahorita con la cebollita en la manteca para aventar los frijoles ahorita. Nomás que se acitrone un poquito. Que suelte el sabor. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Sí, ahí van a salir para que se vean mañana. ¿Cuál? Arrímate. Arrímese, mamá. Arrímese, mamá. Más con mi papá para que se vea. Arrímate, Dani. Ahí está mi hermana, mi sobrina. Ahí luego yo me hago para acá, a ver si se alcanza a ver mi mamá. Mi mamá está bien hasta la orilla. A ver. Mamá, asómese poquito. Ahí estamos tú y yo y tu papá. Te veo Gaby, ya está Gaby. Sí. Que esté bien. Para que se vean en el vlog mañana. Arrímese, mamá, con mi papá no muerde. Vas, más, más. No muerde. Los malos y los dientes tengo. ¿Cuántos ositos más? ¿Cuántos ositos? Tu osito, tu veladito. Estamos acomodando ahí. Ahí se ven todos. Ya, ahora sí. Se ven bien malos. ¿Cuántos tacos se comen? ¿Cuántos tacos se comen? Una bola que estamos aquí. ¿Una bola? Vete, Ángel. Yo veo puros palitos. Flaquitos. ¿Listos para la foto? Una, dos, tres. ¡Cheese! Se apuntó. Voy a comer. Ya está ya sentado. Oye. Cuando estás también... haciendo, meneando la cazuela en chinga. No sé, Danielito. Muy rápido, muy rápido. Miren, este es mi segundo... No, mi tercer plato de... Ni se me nota. De chile relleno. Este es mi segundo, pero... Ustedes saben. Jasmine se aventó con los chiles. ¿No? 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 Terminó bien el uso de la cara. Sí, del calor, sí. Y me puse el maquillaje y de todos modos seguía bien... Que es mis chapetitos. No, pero no, así le quedaron bien buenas. Muchachas, bendito Dios, se acabó la comida. Qué bueno. Que no sobre nada, dijo mi mamá. Qué bueno. Nomás quedó poquita salsa. Este... Pues casi nada. Miren, y Jasmine trajo muchos chilitos. Estos para mañana nos los comemos. Mañana van a venir. Vamos a trabajar en algo. Entonces, pues ya aquí tenemos chiles para mañana. Y luego, miren, también hasta los tamales nos acabamos. Creo que ayer... Bueno, ven que Daniel trajo estos en la mañana. Pues a la esposa de su amigo. Ven que a veces va con su amigo. Hizo tamales y mandó tamalitos. Entonces ya. Ajustamos para mañana otros. En poquitos. Danielito se quedó dormido aquí, mi bebé. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Ay, Dios. Muchachas. Ni las he saludado ya en tanto rato. Este... Vinieron mi hermana y mi hermano. Este, hablé con mis papás un ratito. Me habló mi hermano también. Pero me habló bien temprano. Ay, bien temprano, no. Y está yo dormidota. Pero mañana le hablo primero a Dios. Este, hoy me la pasé ocupada, contenta, feliz. Gracias a todos ustedes por sus mensajes. De verdad, muchísimas gracias. Estuve leyendo muchos. Ni siquiera tuve chance de publicarles una fotito en Instagram. Y miren, yo con estos pelos de loca. Nomás me amarré tres así y me metí el gorro. Este, pero ya. Si Dios quiere, mañana las veo otra vez. Muchas gracias por acompañarnos otro día más. Este día no salimos a la iglesia ni nada. Está cayendo nieve. A ver si mañana o la semana vamos a prenderle una veladorcita a la virgen. Yo aquí tengo mi virgencita y le tuve prendida una velita todo el día. Este, pero a ver si vamos a la iglesia estos días. Mi hermana dijo que fue y que estaba llenísima la iglesia. Miren. Y todavía está cayendo nieve. ¿Quién sabe cuánto vaya a caer? Ahora sí ya se ve diciembre, ¿verdad? Miren. Ya saben. Vamos a apagar el arbolito de acá abajo. Miren, me gusta porque se ve de ahí arriba. Acá está la puerta para ir para arriba. Y acá arriba tengo el otro. Están viéndose, hermano.